Como ustedes saben, el programa fue suspendido temporalmente como consecuencia del proceso electoral que acaba de acontecer en Veracruz el domingo 4 de julio, principalmente por las críticas que en su momento algunos actores políticos habían hecho respecto al programa. El programa fue reactivado desde el lunes siguiente a la jornada electoral, apoyando a familias que en sus propios vehículos han regresado a sus comunidades de origen, básicamente como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, por el problema de la inseguridad que se presenta tanto en Ciudad Juárez como en Reynosa. Son en total 1.100 personas las que han regresado, tenemos en lista de espera 1.200 personas y se están sumando 20 familias más, que lamentablemente como consecuencia de las inundaciones y del huracán Alex en Coahuila están varadas, estamos viendo la manera de poderlas rescatar, perdieron su patrimonio, perdieron empleo y bueno, pues el gobernador del estado ha instruido también atender a esta administración que quedan 5 meses y bueno, lo que queda de la administración se continuará con un programa emergente de retorno para ayudarles en el traslado para todas sus personas, sus hijos, ustedes han sido testigos en los vuelos, generalmente el avión viene compuesto entre padres y niños, vienen muchos niños. La coyuntura de las vacaciones hace que los vuelos se jaturen, incluso vía terrestre hemos retornado a familias y entonces es difícil ahorita poderle decir con exactitud cuántos vuelos más. Lo cierto caso es que en tres meses, en dos meses en sí, abril, marzo y abril, porque en mayo se tuvo que suspender, trasladamos a 1.100 personas, yo esperaría que todo saliera bien y que el gobernador Fidel Herrera, al terminar su administración, al menos las 1.800 solicitudes fueran atendidas para no generar algún pendiente, dependerá, insisto, de la nueva administración que tome posición a partir del 1 de diciembre si se le da continuidad. La obligación del gobierno del estado cuando atiende el llamado de estos paisanos que pidieron regresar, fue muy claro, ayudarles a su retorno seguro junto con sus pertenencias. Cuando algunos compañeros me han preguntado cómo se califica el éxito del programa, la respuesta que yo les he dado ya se califica desde el momento en que gracias a Dios llegaron con bien a sus lugares de origen, se reencontraron con sus familias y no tuvimos ningún percance con sus menajes. En cada uno de los pueblos en promedio se traen 10 trailers con pertenencias, no se perdió ninguno, no llegó la propiedad, las pertenencias en mal estado y lo importante es que las familias, los niños, las personas de la tercera edad llegaron con bien a su casa. Entonces el éxito es que no hubo accidentes que lamentar, ellos llegan a un aeropuerto y tienen que ser trasladados en autobuses a sus comunidades.